Bueno, aquí estamos con Rosario Cristiani. ¿Cómo te va, Rosario? Profesora, bueno, a cargo de un área estratégica del gobierno provincial. Sí. Bueno, con muchas obligaciones, muchas responsabilidades. En un año que también es difícil, teniendo en cuenta que la pandemia está con nosotros, si bien pudo haberse aflojado en los últimos meses, ha generado las condiciones para que los chicos regresen a las aulas, pero ha sido un año muy difícil, complicado, en donde hay opiniones a favor, en contra, y surge todo el tiempo un debate en torno a la calidad de la educación. ¿Cuál es tu mirada a esta altura del año, ya diciembre, sobre lo que estamos dejando atrás? Bueno, yo estoy a cargo de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa y tengo la responsabilidad de acompañar las nueve delegaciones regionales que tiene nuestra provincia, una provincia diversa, una provincia extensa. Diría el gobernador con dimensión de país, siempre hace esa comparación. Y bueno, cuando hacemos un análisis, nosotros tenemos que tomar el vieño. No nos olvidemos que la pandemia se desató en el año 2020, en marzo. Prácticamente en el inicio del ciclo lectivo. En el inicio del ciclo lectivo y también en el inicio de nuestra gestión. Nosotros veníamos apenas de dos meses de estar, como quien dice, acomodándonos y conociendo los que nunca habíamos estado en un ministerio, y de repente tuvimos que gestionar la educación de la provincia de Santa Fe, atravesada por una pandemia que fue un suceso inédito, que puso sobre la mesa las debilidades que tuvimos como sociedad, nuestro conjunto, digamos. No solo, digo, las debilidades de un Estado, sino las debilidades como sociedad, como comunidad. Y evidentemente que la pandemia nos atravesó y nos sigue atravesando, porque todavía está vigente. Y nosotros pensamos que luego de la pandemia, ahora que ya tenemos algunas cosas superadas, tenemos que aprender o tenemos que tomar nota de varias cosas. La pandemia puso sobre la mesa las debilidades y nosotros tuvimos que salir a pensar una escuela distinta. Una escuela que atravesó, primero, por el aislamiento puro y duro. Recordemos cuando nadie podía moverse de su casa, nadie podía ir a la escuela, el famoso ASPO. Sí, sí, el primero. Luego pasamos por el distanciamiento y ahí pudimos tener la bimodalidad. Una escuela que entonces se aisló, se cerró. Una escuela que su historia dice que estaba estructurada sobre un eje fundamental que es la presencialidad, que es lo que se suprimió. Entonces, al suprimirse ese eje, toda la escuela se vio muy conmocionada. Entonces, pasamos del aislamiento puro a la bimodalidad, el tema de poder ir a la escuela, pero formando grupos, las famosas burbujas, el monitoreo permanente. Después llega algo fundamental, que es la vacunación masiva de docentes como grupo prioritario, que nos permitió luego la presencialidad. La presencialidad cuidada, monitoreada, bajo las estrictas normas de las resoluciones del Consejo Federal de Educación, que todas las provincias deben seguir. Y hoy estamos en una presencialidad plena. Estamos terminando el año 2021, este vieño tan diferente. Y creo que el balance que tenemos que hacer, según mi mirada, es positivo, porque la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Y nos ha dejado también la necesidad de repensar y la oportunidad. La pandemia es una bisagra en la vida de la sociedad. Y esta bisagra nos impone la necesidad de repensarnos. La escuela tiene que repensarse. Estamos pensándonos en una escuela que sea cada vez más inclusiva, pero también de mayor calidad, sin dejar de lado los sistemas flexibles. Nosotros hemos visto como en muchos casos pudimos seguir con las trayectorias educativas de los alumnos, porque existía la posibilidad de los dispositivos de la virtualidad. No quizás una virtualidad plena, no quizás una virtualidad en todos los lugares del mismo modo y con la misma calidad, pero sí en muchas situaciones la virtualidad jugó un papel fundamental para poder continuar con las trayectorias pedagógicas de los alumnos. Bien. Rosario, sí, ya había telemedicina, ya había teletrabajo, ya había teleeducación quizás en otros niveles y no en el nivel primario, pero bueno, la pandemia obligó a que se acelere con todo en esas nuevas modalidades de vinculación o laboral o con el médico o en la educación. La pregunta es, ¿aprendieron los chicos? Sí, claro que aprendieron. Aprendieron muchísimas cosas. Lo que pasa es que nosotros a veces sometemos ese término de aprender a un reduccionismo. Nosotros estamos evaluando en este momento los procesos. Hemos planteado también en un año donde se revisó la forma de aprender y la forma de enseñar, también la forma de evaluar. Es necesario mirar ese proceso con otros ojos. Se discuten sobre los criterios de evaluación ahora. Totalmente. Criterios de evaluación, herramientas para la evaluación. Quizá no es malo que se discuta. No, no, está muy bien que se discuta, claro, está muy bien. Hay miradas distintas. Y nosotros tenemos que poder explicar qué escuela queremos. Esta escuela post-pandemia que va seguramente a sufrir muchas transformaciones. Y en una institución que tiene tantos años y que está asentada en parámetros que todos conocíamos y en criterios que todos teníamos como incorporados, hacer un movimiento en esta estructura seguramente va a llevar al debate y está bien que así sea. Y mira, una de las cosas más provechosas que yo destaco, la participación de la familia y de los padres en la preocupación de la educación de sus hijos. Esto ha sido notable. Eso nos lleva a compartir este Twitter, porque hubo como actores emergentes también en los escenarios. Y Padres Organizados fue de repente, ahí con un Twitter de tantos, que expresaban su opinión y cuestionaban y salían a... Si la presencialidad no era plena, a pedir un poco más, siempre un poco más en favor de los chicos. Digamos, ¿cómo se sintieron? Porque había que ir también dando respuestas, ¿no? En un debate, ser responsable, ¿no? Sí. Bueno, fue difícil. Fue difícil porque nosotros teníamos la obligación como gestión de comprender la ansiedad de los papás. Era un mundo nuevo, una situación desconocida. Los chicos por allí no encontraban el modo de poder transitar ese vínculo pedagógico. Primero, porque no todas las familias tenían las mismas posibilidades materiales. Nosotros tenemos una provincia con un gran déficit de conectividad, eso ya lo sabemos. Tenemos que caminar hacia una provincia más y mejor conectada, que dé las mismas posibilidades a todos. Y después también, esto que decíamos, la tradición de la escuela de la presencialidad es muy fuerte en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestras vidas. Y poder reemplazar ese vínculo de la presencialidad por otro distinto fue muy duro. Entonces uno tenía que hacer que los chicos aprendan, ¿sí? Que el vínculo no decaiga. Que los papás estén comprendiendo cuáles eran las nuevas reglas de juego, en definitiva. O sea que fue un año de mucha presión. Y sostener a los docentes. Sostener a los docentes. Bueno, son muchos actores. Mirá, yo siempre digo que en el tema educativo confluyen distintas miradas porque hay muchísimos actores. Los docentes, los gremios, los medios, los padres, las comunidades educativas, los alumnos. Es decir, es un sistema complejo. Nosotros tenemos un sistema que tiene 4.500 establecimientos, 950.000 alumnos, 86.000 entre docentes y asistentes escolares, 9 regionales de educación, el cuerpo de supervisores alrededor de 360 supervisores. Es decir, todo un sistema que hay que poner a funcionar para lograr nada más ni nada menos que los chicos aprendan. Bien, y en ese escenario surgió padres organizados, surgió también docentes por la educación y sus planteos todo el tiempo por redes sociales. Entonces el debate se alimentaba en forma abierta, ya no en una legislatura, ya no en una oficina, un despacho, en la casa de gobierno, sino que eran las redes sociales. Es verdad, estamos en un mundo atravesado por las redes sociales. Lo que pasa es que cuando uno está en la gestión, tiene que saber mirar equilibradamente eso también, ¿no? Ponerlo en su justa medida. Porque si bien está muy bien que la gente se exprese y tenga sus redes y diga lo que quiera expresar y compartir, a veces uno tiene que fijarse en los objetivos, no dejarse llevar por algunas cosas que cree que no son o que uno piensa diferente y seguir hacia adelante con el objetivo. Y a veces es duro hasta llegar a cumplir el objetivo, pero cuando uno llega el 3 de diciembre, como en este caso, donde nosotros tenemos la posibilidad de ver los avances que han hecho los alumnos, cómo han logrado en el primer ciclo la alfabetización, por supuesto que hay mucho que trabajar, pero un ministerio que piensa en una educación de trayectoria continua, es decir, mirando siempre para adelante. Por eso el 3 de diciembre los que han alcanzado un 70% de posibilidades de haber adquirido los espacios, la enseñanza de los espacios curriculares, bueno, ahora, en estos últimos días probablemente los docentes hayan previsto algunas actividades de lectura, algunas actividades más recreativas. Y los que no han podido llegar a cumplir con lo previsto, bueno, van a tener un periodo de profundización hasta el 17 de diciembre y aquellos que asimismo no puedan llegar a cumplir la meta, el periodo de profundización viene en febrero. Es decir, nos estamos planteando una escuela de trayectorias acompañadas permanentemente. Nosotros estamos por más profundización, más enseñanza, más horas de trabajo con los pibes para que todos puedan estar en el banco en el año que le corresponde el año que viene. Hablaste del 70% de las trayectorias, bueno, esa fue una resolución de hace exactamente un mes atrás y que todavía genera alguna repercusión política. Vamos a compartir ahora una opinión de Pablo Pinotti, el diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social. Ahí está el título de esa nota que es muy extensa, que fue fundida este fin de semana y que también, de alguna forma, cuestiona sobre esa resolución de hace un mes que es un tanto difusa, que deja muchos criterios sin resolver y que lo tienen que completar el sentido en las escuelas. ¿Vos qué opinás al respecto? No sé a qué se refiere respecto de promover ciclos lectivos con tan solo la trayectoria del último trimestre. No sé dónde está anclado su opinión. Si uno revisa las resoluciones ministeriales, no tiene que ver con esto. Lo que hablaba es que si un chico alcanzaba ese 70% de las trayectorias, lograba buenas notas en este último trimestre, prácticamente aprobaba los dos años. Eso es lo que dejaba trascender, según la opinión de muchos, la resolución de hace un mes. Creo que ha habido una interpretación errónea. Lo que nosotros decimos desde el Ministerio es que puede haber tres grupos de alumnos. Aquellos alumnos que han alcanzado en todo este año, contando con los aprendizajes que pudo haber el año anterior, con las limitaciones que hubo también, un 70% de nivel de lo alcanzado. Después, que son las trayectorias completas, las trayectorias sostenidas, aquellos alumnos que han podido resolver en la distancia o en la presencialidad, los trabajos que han hecho las devoluciones, que han participado de los grupos, si eran por MIT, las aulas virtuales, o que han entregado en tiempo y forma. Y que, habiendo el docente evaluado la trayectoria completa, es decir, habiendo mirado cómo el chico evolucionó, que está en un 70%, ese chico se considera que está en condiciones de pasar al nivel siguiente, al año siguiente. ¿Verdad? Aquellos que están por debajo del 70%, estamos hablando de una profundización que se va a cumplir en estos primeros 15 días de diciembre, hasta el 17 de diciembre, y si fuera necesario, durante el mes de febrero, los grupos prioritarios para nosotros van a ser aquellos que durante el mes de diciembre no hayan alcanzado los objetivos. Pero hay que mirar las trayectorias de otra manera, porque nosotros tenemos que apuntar, como te decía, una escuela que vaya para adelante. Mira, ninguna cosa se resuelve yendo para atrás. Las cosas se resuelven yendo para adelante. Entonces, nosotros estamos diciendo, más profundización, más cantidad de horas de apoyo, más cantidad de horas de clase, focalizando en aquellos alumnos que tienen más dificultades. Bien, que respondió entonces. Rosario, vamos a compartir declaraciones de Laura Lewin, que son propias aquí de NEXT. Vamos. Se necesita realmente de líderes muy fuertes que puedan acompañar algo que sabemos todos, y es que la educación tiene que transformarse. Esta es una educación para un mundo que ya no existe. Esto de tener un docente parado delante del pizarrón ya no se puede sostener. Con esto de la pandemia hemos visto cómo los chicos aprenden de maneras completamente diferentes, con sus pantallas, con sus tablets, con sus celulares. O sea que el docente necesita tener un lugar diferente, que es el de facilitador. Facilitar estrategias pedagógicas interesantes, facilitar ambientes seguros, para que los chicos puedan sentirse seguros emocionalmente y puedan aprender. Y por supuesto, bueno, me parece que todavía viene esta deuda enorme que es de lo que estaban hablando ustedes, que tiene que ver con los grandes desafíos en cuanto a la desigualdad que tenemos en Argentina. Ya sabemos que con colectividad y sin colectividad no es lo mismo. Bien, una reflexión sobre esta opinión calificada de una especialista. Yo comparto muchas de las cosas que dice Laura. Ahora, yo agregaría esto. Uno que recorre permanentemente la provincia. La falta de estructura, de conectividad, de internet, de facilitar estos nuevos sistemas es muy importante. No en vano el gobierno de la provincia ha impulsado el programa Santa Fe Más Conectada, con la ley de conectividad que felizmente se ha aprobado hace pocas semanas, y que habilita la posibilidad del tendido de 4.000 kilómetros de fibra óptica en 25 recorridos diferentes para que cada pueblo, cada lugar, cada rincón de la provincia pueda tener acceso a una mejor, más y mejor conectividad. Eso está fuera de discusión. Ahora, yo me he encontrado con escuelas sin agua, con escuelas sin luz, con escuelas sin servicios básicos. Me lo he encontrado el año pasado, cuando asumí como secretaria. En el mes de febrero, desde mi secretaría organizamos las mesas territoriales, e hicimos en 18 días 5.716 kilómetros. Y sigo recorriendo la provincia. Esta semana hice 1.200 kilómetros en el departamento 9 de julio, para poder recorrer seis escuelas. Seis escuelas en la profundidad de la ruralidad. Esas escuelas todavía tienen déficit de agua potable, tienen déficit de luz. Entonces, tenemos que reparar muchísimas otras cosas y también pensar en que estén mejor conectadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay situaciones que tenemos que resolver, que son, digamos, falta o estructuras de fondo que no están resueltas. Bueno, mucho por hacer queda, y nos queda poco. Solamente la última pregunta de Edgardo Peretti. Vamos a escucharlo. Edgardo, por favor. Buenas noches, Chaios. Bienvenida a nuestro programa. En lo personal, pienso que la educación es el sustento de toda sociedad. Le sirve para progresar y le sirve para sostenerse. Pero claro, cuando vienen las grandes crisis sociales, la educación es el principal blanco, el primero que cae bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, vivimos en un país, afortunadamente, donde el Estado, desde todos sus estamentos, es generoso con la educación. Sin embargo, la historia siempre plantea nuevos desafíos. En una época, la escuela, por llamarlo de una manera general, la escuela tenía límites, la propuesta era escasa, el alumno venía, pero había exámenes, había cupos, y muchos quedaban en el camino. Los tiempos han cambiado, las circunstancias han ido mutando, y este desastre universal, que es la pandemia, también aportó lo suyo. Hoy, si bien la propuesta sea abundante, en calidad, en cantidad, hay más alumnos. Sin embargo, el alumno ya no viene, sino que se va, y hay que ir a buscarlo. Por eso, la última pregunta de esta noche es la siguiente. ¿Cómo hacemos para que ese alumno guardapolvo vuelva a la escuela? Bueno, un tema que debatimos permanentemente con el equipo de la gestión de educación. Nosotros estamos justamente desarrollando, desde el mes de septiembre, un dispositivo situado en cada una de las regionales, que es el dispositivo de revinculación. ¿Qué significa esto? Que hemos trabajado sobre aquella información que nos ha facilitado cada escuela, realizando una fidelización de las situaciones de los alumnos, aquellos que, habiéndose inscripto en el año 2020, no se encuentran presentes hoy en las escuelas primarias y secundarias, que son las del tramo obligatorio y nivel inicial. Y hemos salido a buscarlos, casa por casa. Nosotros pensamos que el Estado tiene que estar presente, yendo a preguntarle a la familia qué ha ocurrido con su hijo que no está en la escuela, cuál es la dificultad. Y esto está siendo una realidad. Hoy, justamente, estoy recibiendo los informes de cada una de las regionales que nos dan cuenta de cuántos domicilios visitaron hoy, cuál fue el resultado, cuántas faltan visitar mañana, en un trabajo situado en el territorio, continuo, con docentes departamentales, que son un equipo de casi 100 personas, que están colaborando en la búsqueda activa de cada uno de los alumnos que no se han presentado en algún momento, o que tienen trayectoria intermitente. Esos que van dos días, faltan tres. Bueno, con la escuela, junto con la escuela y con los supervisores, este grupo de docentes sale a golpear la puerta de cada casa. Yo creo que hay que estar fuertemente vinculado a esas situaciones, pero también contestándole a Edgardo, diría que nosotros tenemos que proponer una escuela que estimule a los alumnos a querer ir a la escuela. Una escuela atractiva, una escuela que tenga significado para sus vidas, una escuela que incorpore la tecnología, la innovación, pero que incorpore también los intereses de los alumnos, que puedan desarrollarse actividades que ellos propongan. Nosotros tenemos desde la Secretaría una coordinación, que es la Coordinación Juvenil, que trabaja con todos los centros de estudiantes de la provincia. Y yo creo que tenemos que lograr una escuela, sobre todo, más atractiva y muy relacionada también con el mundo del trabajo. Creo que son esas las claves. Ojalá, ojalá se logre lo antes posible. Rosario, también Edgardo Peretti nos dejó su último libro, El carnaval cambia de barrio, así que ahora se lo vamos a entregar para que también lo lleve. Como buena profesora, imaginamos que lo va a leer rapidito. Soy una ávida lectora. Y tengo algunos otros libros de Edgardo que me ha regalado. Sí, es un escritor, todos los años se escribe y bastante. Ahora, con tiempo libre, disfrutamos lo mejor de Edgardo. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias, Rosario, por estar aquí con nosotros y hablar de temas que a veces son un poco difíciles, pero bueno, hay que abordarlos. No, sí, a todos los temas, sí. Bien, ahí está. Bueno, nosotros vamos a la pausa y después nos queda el último bloque todavía aquí de la última pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!